Con el fin de mejorar la situación en las fronteras y brindar mejores condiciones para los menores inmigrantes sin acompañantes, la Administración Biden está abriendo dos nuevos refugios en Texas para albergar temporalmente a estos menores. Esta es una medida de emergencia para evitar que los niños inmigrantes excedan el tiempo permitido por ley en las estaciones de organizaciones fronterizas. Motion Law lo mantendrá actualizado sobre esta historia. El sistema de inmigración de los Estados Unidos ofrece muchas alternativas que podrían adaptarse a sus necesidades actuales. Comuníquese con las oficinas de Motion Law y programe su consulta gratuita. Llame al 202-918-1899.